No sé si habéis visto el vídeo del fesco o no, consiste en que lo dividimos por equipos, cuatro equipos vamos a hacer, y tenemos que salir de la línea amarilla, tenemos que salir de uno en uno y ir dejando las pelotas de nuestro equipo, jugando tres rayos, volver a la del relevo y así sucesivamente. El equipo que primero haga tres rayos por ganar. Ahora es que una semisina, después habrá la final y continuación y final. Entonces, equipo de atapos, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Volia. Va. No me las pones cabrón. Yo soy. Tres, dos, tres, cuatro, cuatro. Vamos a correr la pizarra. ¡Gracias! ¡Gracias!